Música 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 Sincero te adigo el sentimiento Acompañando si parece que haga rima Ahora te estoy rep��iendo Acompañando si sentimiento Me aseguro que el sudor se fue al desierto Acompañando si sil Software Acompañando si silhuTwitch Acompañando si silhuTwitch Acompañando si silhuBeT Lo mas que la pierdo su hielto La Baila ¡Wi, wui, mi, mi! Acompañe el rebello, saben que la cara que me lo subí ¡Wi, wii! Acompañe el sentimiento, y que la rumba, te la tengo ¡Wi, wii! Acompañe el rebello, que tengo la razón, también tengo el cumplimiento ¡Wi, wii! Acompañe el sentimiento, y que la rumba, te digo que no te nunca le pongo ¡Wi, wii! Acompañe el sentimiento, y que se lo aguantó, te lo violé ¡Wi, wii! ¡Wi, wii! ¡Wi, wii! ¡Wi, wii! Acompañe el sentimiento, y que la rumba, te la tengo ¡Wi, wii! Acompañe el sentimiento, y que la rumba, te la tengo ¡Lleva a verla! 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 ¡Lleva a verla!